Desde temprana hora, peloteros de Guerreros de Oaxaca se dieron cita en las instalaciones de la Academia Harpelú para realizar ejercicios de calentamiento bajo la batuta del manager veracruzano Enrique Che Reyes. Bajo los rayos del sol, jugadores y el cuerpo técnico del equipo Zapoteca se preparan para el inicio de la campaña 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol que arrancará el próximo 4 de abril frente a los Pericos de Puebla. En el diamante de la Academia, los peloteros perfeccionan jugadas como toques de bola, robos de base, picheo y el bateo. Velocidad y experiencia enmarcaron el segundo día de entrenamiento donde los jugadores buscan llenar en la pupila al manager veracruzano y así estar en el roster final. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.